bueno pues esta tarde nos encontramos otro vídeo está risaldita está Lidia está Tío Alfonso está Lorenzo está José Enrique Guzmán que siempre los apoya con todos los poderes y Doña Glorita también es un placer y yo creo que Lorenzo tiene unos saluditos por ahí a toda esa linda gente esos lindos comentarios que nos hacen si tenemos aquí saluditos para Cindy Reyes también de parte de Musia saludos para Elizabeth hasta Santa Rosa Huachipilín creo que está ahí por Santa Ana saludos hasta Izabal Guatemala Douglas Orellana Medellín Antioquia Colombia saluditos hasta allá y saluditos también para nuestro camarógrafo pues que él nos anda haciendo la pata con saluditos viejones gente que está fuera de cámaras también ahí si ustedes quieren una cancioncita pues ahí les tiro el número de whatsapp 75 22 16 09 para alguien que quiera aquí comunicarse contactarse con nosotros con la música o por alguna invitación pues estamos a la orden vamos a cantar esta canción por una mujer bonita también saluditos para mi gente allá en San Pablo Tacachico saluditos amigos allá también nos ven tenemos también gente que ya nos está viendo por medio de estos vídeos Honduras el Guachipilín todo el Salvador Guatemala México Nicaragua Costa Rica este Chile Pascual Alberto saluditos bendiciones mi hermano allá toda esa linda gente yo le bendiga saluditos hasta Las Vegas Nevada a todititos en general saluditos a Fernanda Fernandita a la nena Gladys Caal y a Elizabeth Ponilla con mucho cariño bendiciones a todas y un saludito para don Ramón que se encuentra en Turín bendiciones hasta Turín a Huachipán los vamos en este vídeo vamos a todos ustedes qué bonito Escrana mi alma por una mujer bonita. Tengo que hacerte una corona por las estrellas del cielo. Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero. Desde mi casa, la tuya, de todos tengo los pasos. Yo prefiero verte muerto que gozando en otro brazo. ¡Vamos, moreno! ¡Nos vamos hasta Costa Rica! ¡Bendiciones! 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 ¡Bendiciones!